Este sábado 2 de septiembre Barranquilla estará recargada de música. La ciudad contará con la presencia de la diva de América Ana Gabriel, con el cantante dominicano Vicente García y con el evento Barranquillas en Todos al Parque con Música. Para los interesados en el jazz, la fiesta será en Todos al Parque con Música, con la celebración de los 21 años de Barranquillas Festival, en un concierto que se realizará desde las 5 de la tarde en la cancha acústica del Parque Sagrado Corazón, el cual será un abre bocas ideal que dará la bienvenida al mes en que la ciudad celebra el jazz. Por otra parte, se presentará en concierto Ana Gabriel, la diva de América, quien llegará por primera vez a Barranquilla. Junto a ella estará también Peter Manjarrés, Juancho de la Espreya y Ray Ruiz. El esperado concierto tendrá lugar en el centro de eventos Puerta de Oro de la ciudad. Al tiempo, en el Teatro José Consuegra Jigis, se presentará el cantante dominicano Vicente García, reconocido compositor que conjuga distintos estilos y géneros musicales y que se caracteriza por tener sensibilidad especial hacia la música del Caribe. Diferentes eventos musicales para todos los gustos en la ciudad. A disfrutar.